Comienza el verano y la pista hasta que quema Toma un par de tragos y olvida la pandemia Arriba las manos y baila la macarena Ese cuerpo es tuyo y moverlo no es problema Mamá, 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 arriba, va, va Ven acá, ca, ca, quiere que le de candela, de candela Ay mamá, mamá, arriba, va, va Ven acá, ca, ca, quiere que le de candela Van a la playa, el bikini se pone stop Ponte los tacones que no tengo buenas intenciones Esa noche deja que te tome para darte lo que queremos Vamos rápido, no voy a frenar En tu curva pienso derrapar Conmigo no te va a ilusionar ¿Qué, qué, 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 quiere que le de antes y después? Para subirlo a las redes en vida tienen ¿Qué, qué, 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 le de Te pare un jueves Nadie la detiene solamente si llueve Mamá, mamá, arriba, va, va Ven acá, ca, ca, quiere que le de candela Ay mamá, mamá, arriba, va, va Ven acá, ca, ca, quiere que le de candela Se desordena el pelo Agua caliente y fuego Me pregunta si quiero Nunca le digo que no Tengo que decirte un par de cosas Dame de tu flor, no quiero rosa Mírame a la cara mientras cosa Con esa mirada caprichosa Y date la vuelta, quítate el tag Stop, para un poco Se fue el maquillaje Entre paredes, resalta el tatuaje Siempre en su vida, nunca que le baje Y date la vuelta, quítate el tag Stop, se fue el maquillaje Entre paredes, resalta el tatuaje Siempre en su vida, nunca que le... Mamá, mamá, arriba, va, va Ven acá, ca, ca, quiere que le de candela De candela Ay mamá, mamá, arriba, va, va Ven acá, ca, ca Esa gata es un problema, es cosa seria Tak, tak El niño bueno te ha el género 20, 22 Estoy acá con el ángelo Kid fan en los beats Para que gocen Para que disfruten Yeah